¿Tú me dices cuando ya te estés imaginando ese lugar? Es que por alguna razón no me puedo imaginar las cosas, no sé por qué me pasa eso Eli, mientras te imaginas algo, mientras te llega algo, háblame de un momento triste Porque todas las personas tienen momentos tristes o usted no tiene Sí Entonces mientras te llegas a algo o te imaginas algo, háblame de ese momento triste Pues sería el fallecimiento de mi mamá Entonces vamos a uno de los tres y me lo dices Es de mi mamá Muy bien, es de día o de noche Es de noche ¿Y qué están haciendo? Están alrededor de mi mamá Porque ya está falleciendo ¿Cómo llama tu mamá? María ¿Y tú también estás ahí? No Pues vamos a platicar con tu mamá Porque lo que está falleciendo es el cuerpo Tu mamá tenía pierna pero no el brazo Y ahora te podrás comunicar con tu mamá Y ahora te podrás comunicar con tu mamá Telepáticamente Intuitivamente Salúdala y pregúntale cómo está Salúdala y pregúntale cómo está No, no, no escucho nada Es que no vas a escuchar Tu mamá no tiene cuerdas vocales Cuando tú te imaginas una manzana ¿La escuchas? No Cuando tú te imaginas un pensamiento ¿La escuchas? No ¿Igual? ¿Cómo vas a escuchar a tu mamá si ella no tiene cuerpo? No me No sé la palabra pero no puedo sentir que diga nada No es que hay personas que no sienten ¿Usted ha sentido alguna vez una canción? Sí ¿Y cómo se siente una canción? ¿Se siente pesado? ¿Se siente calor? Emociones nada más Ah, exacto Y cuando tú piensas en tu mamá ¿Qué emocionas? ¿Qué emoción te produce? Felicidad Ajá Entonces emociona esa felicidad que te está transmitiendo tu mamá Y ahora que estás emocionada ¿Qué le quieres emocionar a tu mamá? Que me gustaría que Que Me gustaría que estuviera con nosotros y que pudiera Listo Vamos a hacerlo Vamos a imaginar Que el universo te va a conceder tu deseo Pero solo un deseo Solo uno Piensa que deseo le vas a pedir al universo Puedes pedirle que tu mamá viva Puedes pedirle que un sobrino gane el año escolar Piensa que le vas a pedir al universo Porque te va a conceder ese deseo Que mi mamá viva Listo, ya El universo te lo acaba de conceder Ahora tenemos que definir De qué morimos a tu mamá Porque a tu mamá hay que morirla de alguna cosa Ya no se va a poder quedar aquí indefinidamente Vamos a imaginar que se va a quedar indefinidamente Lógico, ustedes van a morir Y tu mamá va a quedar toda ancianita En un hogar para ancianos Manejado por unas monjitas Y hay más ancianos allí Lógico, tu mamá no conoce a ninguno Porque ya han pasado 200 años ¿Qué va a conocer a todos esos viejitos que hay allí? Su familia, ya todos murieron Tú hace rato que moriste No, no me gusta Entonces ahora sí ¿De qué piensas morir a tu mamá? Porque hay que morirla De viejita Listo Viejita 200 años Cuando uno tiene 200 años está muy viejito Pero si esperas 500 Va a estar todavía más viejita Entonces, ¿cuántos años piensas esperar para morirla? Porque hay que ponerle un término ¿Te parece bien 500 años? No, son muchos Entonces, ¿negociamos en 200? ¿200 está bien? Sí Muy bien Lógicamente ustedes no van a vivir 200 Solo tu mamá Entonces piensa con quién vas a dejar a la viejita Que ya está toda ciega Ya casi no puede caminar Le da dificultad a tragar Tienes que definir de una vez con quién la vas a dejar Porque tu mamá ya está tan viejita Que ya no puede definir eso No, no me gustaría Entonces, ¿qué hacemos? Le mermamos años En vez de 200 Que sean 130 90 90 años Listo Y que muera primero ella O muera primero tú Ella Ah, que muera primero ella Muy bien ¿Y de qué la vamos a morir? Porque hay que morirle alguna cosa No sé, pero algo que no sufra Ah, no, que no sufra Aplastada en un terremoto mexicano Que eso Esas planchas del edificio caen así de golpe ¡Tax! En fracción de segundos uno quedó como una cucaracha estripada ¿Te parece bien? ¿Que tu mamá muera como una cucaracha? No, entonces Quemada En un volcán Español En Canarias Eso sale esa lava así ardiente Y en fracción de segundos Tu mamá quedó como un chicharrón mexicano ¿Te parece bien? Tampoco Entonces Podríamos llevarla A un tsunami japonés Eso viene en unas olas del mar grandes Así como edificios Le dan unas volteretas a tu mamá Y en fracción de segundos Está abogada Tampoco No, usted está poniendo muchas condiciones Para morir a su mamá Entonces En un atentado terrorista Está tu mamá en un centro comercial Entró un terrorista lleno De explosivos por todo el cuerpo Y lo detonó Y lógico Ya tu mamá No hay manera de reconocerla Porque eso quedaron trocitos de carnes Y pegados de las paredes Por todas partes ¿Te parece bien? Tampoco No, hagamos algo Que sea el universo el que decida Y así usted no tiene que decidir La muerte de su mamá ¿Está bien? Sí Esa es Entonces ahora sí Despídete de tu mamá Porque el universo determinó Que lo mejor era llevársela ya Ruedada de su familia en una cama Entonces despídete de ella Ahora que ya te despediste ¿Ya estás tranquila? Sí Entonces vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo Puede ser un enojo Un temor Una culpa Una culpa ¿Qué encontraste? No Entonces ¿Consideras que estás preparada Para regresar? Sí Entonces voy a contar de uno a cinco Y abres los ojos Como la más feliz De todas las hijas huérfanas La más contenta La más llena de happiness Por todo el body Uno Dos Tres Cuatro Cinco Open the eyes Me hace llorar Oiga es que yo la hice llorar Debe ser metiche Bueno No por la de mi mamá ¿Y cómo te sientes? Pero siempre Bien 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 feliz Bueno Usted me despide porque vaya a otro grupo Sí, gracias A ver aquí explícanos A ver cuál sería la Como yo no siento No veo No me llega nada Y entonces como que hasta me frustro Porque no puedo hacer nada Entonces cuando él me hizo la otra terapia Yo noté unos cambios En mi persona Que yo no le dije a don Aurelio Que hasta muchas gracias Porque no le he agradecido Porque yo no soy como muy de hablar Pero La Creo que ayer Yo lo quería decir Pero Al último bajé la mano Pero yo noté unos cambios Muy buenos Que yo no Yo no se los pedí Yo nunca pedí nada de eso Sino que a lo mejor A lo que yo traía de mi mamá Que yo no estuve cuando falleció Solo mi hermana Entonces como que eso Me siento mal Porque yo no estuve ahí Estaba en México En mamá Entonces yo siempre anhelaba Como si yo pudiera ir Yo me iba Pero no puedo irme Porque no puedo regresar Entonces Era una cosa De que yo me quería ir Mi mamá No, no te vengas hija Porque no te vas a poder regresar Y así Entonces todo ese pesar Que yo traía No sé si fue con la terapia Que me hizo don Aurelio Pero ahora cambió mi vida Muchas cosas Que a mí me molestaban de mí Como por ejemplo Que yo era como No podía salir a la calle Porque decía Ya me voy a la Ya me voy a la casa Porque tengo que limpiar Tengo que hacer de comer No va a llegar mi esposo No hay comida Ah ya me voy a ir Y siempre era preocuparme Por el tiradero Por la comida De que esté limpio Que esté la comida No sé Qué pasó Cuando entré en la terapia Con don Aurelio De ahí para acá Yo ya no tengo esa sensación Ya no me siento así Aunque a veces Digo bueno El tiradero igual siempre está Voy a ir aquí Voy a ir acá Y ya no siento ese pesar Muchas gracias Don Aurelio Que no le había agradecido Entonces te hago la pregunta ¿Permites compartir esta experiencia Con otras felices? Sí De Yanira también Ajá Ese proceso fue magistral maestro Espectacular O sea Explicándole lo de la cola Que ya Ya lo entendieron Roberto ¿Qué entendiste de la explicación? Sí le digo que no estar punteando Porque yo quería Por el Por la pariente de ella Que por ahí quería entrarle Porque lo que Pero usted vi que entró Rápidamente por El sentir Eso de la canción Que decía Jader ¿No? Que te guste ¿Qué sientes cuando oyes una canción? Ya De ahí la agarró De la parte de la emoción Entonces ella conectó más Con ese concepto Emociona ¿Qué te emociona? Vas a observar Que es repetitivo en esa parte Y con eso fue conectando más Dos Como ella no se quería abrir Con el Con el La La mamá Hablar con ella Entonces Se le fue por el otro lado ¿A qué? A normalizar esa situación Esa pérdida Magistra Impresionante Realmente Es más Por eso es el maestro Una pregunta que tengo Así como Como yo soy Y que Si alguna vez me llega una persona Así como yo Porque Es que no es que no quiera hablar No es que no quiera expresar Sino porque O sea Tengo un tío Que se hizo una terapia Y él dice Que él miró a mi mamá Pero dice Es que no vas a creer Que yo la miré Así como que estoy hablando contigo Dijo Yo la abracé Y yo hice esto Y yo hice el otro Y entonces Era tanto así La emoción Que la primera vez No se pudo hacer la terapia Porque él no soltaba a mi mamá Y tenía poquito de fallecer Y él no se pudo hacer Ese día la terapia Porque él no quería soltar a mi mamá Dice que la miraba así Y entonces como en mi caso Que yo ni siquiera No Ni escucho O sea Ya sé que dicen Que no debo de escuchar Porque es pensamiento ¿Verdad? Pero a mí no me llega nada A mi cabeza Cuando llegue Si algún día me toca Una persona Que sea como yo Me da miedo Porque entonces ¿Qué voy a hacer yo? Pero mira que sí Conectas Que sí Tuite ese entrante Que ese trabajo Sí O sea Terminaste llorando O sea Eres Sí porque Eso Cuando abro los ojos Y que entonces Traigo las lágrimas Así que también La vez pasada me pasó Que cuando yo Las vez pasada Sí sentía como que me llegaba Lo que mi mamá contestaba Lo que mi mamá decía Y cuando Era que mi mamá hablaba O me decía Que iba a contestar Yo no lloraba Y eso yo lo noté Que cuando abrí los ojos Fue como ahorita Que traía un Un mar aquí De lágrimas Eso sí lo noté Pero entonces Es normal Así como las personas Como yo Como si me toca Alguna como yo Sí ¿Te acuerdas De lo que hablamos Del tipo de personas De algunos Que son más Quinestésicos Que sienten Otros que son Visuales Otros más auditivos Y otros que son Mistos Que eso hacen Terapias Distintas Y muy buenas Pero mira que O sea Lo más complejo Es trabajar Con personas Como tú Y mira que Los cambios Que has tenido Y lo que tú dices Es algo muy importante Que empezaste a notar Cambios En otras cosas En otros aspectos De tu vida ¿Te acuerdas Lo que hemos hablado Del castillo De Naipe Que a veces Se le quitan Las bases Y lo demás Cae por su propio peso Y empieza a mejorar Y hay un cambio A nivel subconsciente Allí Sí Sí porque eso Sí lo noté Esos cambios Sí los noté yo Listo Entonces me voy Para otra parte Muy bien Teanira Te toca Tú vas a ser La terapeuta Del día de hoy Ahora Si quieres Hazmela tú Practica conmigo Y en lo que descansa Él y ahorita Ok Terapeuta 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 Gracias por ver el video.